Ahí, por tercera, de cabeza, la tumbó, el camión, Paulino, el tiro, save, infil hit, el primer hit de Paulino en AAA, es un infil hit, ahí lo tenemos, primer hit en su carrera en lo que es AAA, let's go, guarden esa pelota, en AA fue un home run nuestro primer hit, aquí fue un infil hit.